El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Bien, si trajo Biblia, háblala por favor en el Salmo 51, vamos a comenzar ahí, que queremos con la oración, la oración tiene un poder indescriptible, Jesús usó la oración para fusionar dos dimensiones, la dimensión de lo visible y la dimensión de lo invisible, eso solo usted lo puede hacer orando, no puede hacerlo de otra forma. Ahora, nunca Jesús se transfiguró, sino orando, nunca, Jesús tuvo la transfiguración, ni siquiera la tuvo ayunando, sino la tuvo orando, no tuvo una transfiguración sanando un enfermo, no tuvo una transfiguración haciendo cualquier otra clase de milagros, Jesús solo se transfiguró cuando oraba. Así que la oración debe tener una connotación muy importante para el cielo, hasta este momento tal vez no tenemos toda la información o toda la revelación de la oración, pero sin lugar a dudas es algo muy importante en la vida del creyente, tan importante que el avance en su vida está determinado por su vida de oración, su vida de comunión con Dios, ahora es poderoso porque Jesús demostró con la oración que habían dos mundos y que se podían fusionar orando, es sorprendente que se le aparece Moisés y Elías, en el caso de Moisés, bueno todos sabemos que por su cuerpo contendía a Satanás, le quería hacer estudios en los laboratorios del infierno, para saber por qué un hombre podía haber visto a Dios y no murió, eso es una cosa interesante que el diablo quería saber, qué clase de material tenía Moisés, el asunto es que Moisés se puso a Dios no, oiga esto, se puso a Dios no solamente el día que vio la espalda de Dios, sino que Moisés constantemente estaba en el monte orando y en esa oración tenía la oportunidad de exponerse a Dios, tanto se exponía a Dios Moisés que cuando descendía su rostro brillaba y fueron muchas las veces que se puso un velo en el rostro porque la gente no le podía ver al rostro de lo que brillaba, de estar con la luz de Jesús o con la luz de Dios, ahora es importante que entienda esto porque la oración expone dos mundos, expone los cielos y expone la tierra, los pone delante de Dios a ambos, esto lo va a bendecir mucho, no hay duda, créanme lo que le estoy diciendo, que el reino de los cielos es real, tan real como la tierra, sencillamente que está en otro lado, pero existe, existe tanto que la gente vive ahí, sus seres queridos que se terminaron de vivir en esta tierra sin Cristo, no le puedo decir dónde están, pero los que partieron con Cristo, no me meto en ese problema, pero los que partieron con Cristo o murieron con Cristo en el corazón, están en un lugar que se llama el reino de los cielos, en una oportunidad, Saúl molesta a un brujo y sabe quien hace descender, ya lo he leído verdad, Samuel Samuel viene yo esa parte nunca se la voy a poder explicar porque Samuel viene a la tierra y reclama dice porque me molestaron y porque me hicieron venir aquí, definitivamente es mucho mejor allá porque Samuel se molestó por venir aquí ahora Samuel había muerto pero vivía ahí el hecho de que una persona deje de existir aquí no indica que dejó de vivir especialmente cuando tiene vida eterna en Cristo Jesús ahora en aquel tiempo Samuel fue a ese lugar no había muerto Jesús en la cruz, no se había sido redimida la humanidad sin embargo Samuel está en un buen lugar ahora vive ahí de donde salió Samuel y de donde salió Moisés y de donde salió Elías para venir a hablar con Jesús venían del reino de los cielos de ese lugar donde usted y yo viviremos por la eternidad venían de ahí y se veían gloriosos se veían bien brillaban vinieron a consultar según lo que dicen los estudiosos vinieron a hacer alguna consulta con Jesús o Jesús a hacer una consulta con ellos no lo sé el asunto es que hubo una reunión de alto nivel y se tuvo no haciendo otra cosa sino cuando Jesús oraba eso indica que el lugar y el momento cuando estamos más cerca del cielo es cuando oramos voy a volver a decírselo el lugar y el momento cuando estamos más cerca del cielo es cuando oramos usted no está más cerca del cielo cuando vuela en un avión a menos que el avión se caiga pero algunas personas llegan a pensar que si yo voy en un avión estoy muy cerca del cielo es falso el lugar más cercano al cielo es el lugar donde usted ora ese es el lugar más cercano al cielo y el momento más cercano al cielo no cuando estuvo a punto de morir sino cuando usted ora porque la oración mueve al cielo así se llama mi tema en esta noche la oración mueve al cielo es la única cosa que mueve al cielo es la oración la fe mueve la tierra pero la oración mueve al cielo oh si le acabo de decir un misterio poderoso la fe mueve la tierra porque cualquiera que dijera este monte quítate y échate al mar y no duela en su corazón sino que creyera lo que dice lo que diga le será hecho la fe me sirve para mover cosas en la tierra pero la oración me sirve para mover cosas en el cielo alguien va a orar entonces es poderoso la oración va a ser algo en tu vida va a ser que pierdas el temor a la muerte porque para mí el morir es vivir y el morir es ganancia no lo dije yo lo dijo Pablo un hombre que había sido llevado al cielo si en el cuerpo no lo sé fuera del cuerpo lo sé la de ciel y vi cosas inefables que no le son al hombre permitido hablar que vio Pablo que vio Pablo tan importante que dijo estoy en estrecho no sé si irme al cielo o quedarme aquí porque quien ha ido al cielo y vio al cielo que va a querer vivir en la tierra nadie quiere vivir aquí después que ve eso allá entonces tenemos que entender que la oración es algo eterno cuando alguien ora entra en la eternidad del alma que ya tiene vida eterna es decir cuando usted ora usted puede transportarse a la eternidad y dejar a un lado lo temporal cuando yo oro salgo de esa línea temporal y entro en la línea eterna y aunque es verdad que puedo resolver lo terrenal lo eterno es lo que se levanta en mi corazón esa es la oración que mueve al cielo la oración que trasciende lo natural la oración que va más allá de Señor necesito un gato Señor necesito un perro Señor necesito pagar esto o sea yo no puedo pensar que si mi oración mueve al cielo yo voy a hacer tanta oración por la cosa que necesito en la tierra porque para eso necesito fe pero para orar necesito traer al cielo es decir cuando yo oro debo entregarme a lo sobrenatural y a lo eterno y las cosas que necesito en la tierra Dios me las va a dar porque yo creo su palabra yo sabía que este mensaje iba a tener una dificultad para calar y debe tenerlo porque nos han enseñado hasta ahora y tal vez no nos lo han enseñado pero así lo captamos o lo percibimos que la oración es para todo lo que yo necesito en la tierra no, no, no es la oración la fe es para todo lo que necesito en la tierra pero la oración mueve al cielo y si yo voy a hacer que el cielo se mueva y présteme atención ahora si yo voy a hacer que el cielo se mueva yo no voy a hacer que el cielo se mueva para que me dé un gato o yo no voy a hacer que el cielo se mueva para que me dé un carro o que el cielo se mueva para que me dé una esposa o un esposo o que el cielo se mueva para que me dé una cosa o sea que que falta de revelación tenemos que cuando oramos el cielo se mueve ahora usted diga si va a mover al cielo para una moto eso es más serio de lo que nosotros pensamos Jesús nunca yo lo veo pidiendo algo para el la Biblia dice que pidamos pero también dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal ahora yo quiero ser eficiente en mi oración quiero desarrollar fe como viene la fe oyendo la palabra pero como muevo el cielo orando yo voy a mover el cielo para las cosas importantes porque las cosas que son menos importantes no es que no sean importantes pero son menos importantes las puedo lograr por la fe así que si yo quiero ver algo en mi vida que tengo que hacer creer cosas porque es pues la fe la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo son cosas pero cuando yo muevo al cielo deben ser más importantes circunstancias que promuevan el reino circunstancias que promuevan los valores y prioridades del reino como la salvación como la afectación de un país es necesario mover al cielo para cosas como esas y solamente hay una forma de orar o hay algunas formas de orar y que yo sé que mueven al cielo el grave problema de la gente es que no ven la eternidad ven solamente el problema que tienen hoy no están viendo la eternidad por eso se afanan por eso se frustran por eso se amargan porque no ven la eternidad pero quien ve la eternidad no puede frustrarse porque todo lo que está pasando es temporal no es eterno mi eternidad la veo a largo plazo y yo pretendo estar en este mundo tal vez 90 años puede creer que ora al Roberts el hombre de Dios sabía el día que se iba el día que se iba cuando entró su enfermera le dijo hoy me voy a casa y quien vino ese día a visitarla le dijo hoy me voy a casa hoy me voy a casa hoy me voy a casa y en la noche durmió cerró los ojos y se fue con el Señor sin dolor sin nada se fue con el Señor solamente ese es un hombre que vivía para la eternidad yo quiero que usted viva para la eternidad porque cuando uno vive para la eternidad tiene acciones y actitudes diferentes ya usted no está tan afanado por las cosas de este mundo aunque las cosas de este mundo las va a recibir Dios es un Dios bueno y dijo en Mateo 6 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas es decir la prioridad de un creyente no debe ser la tierra la prioridad de un creyente debe ser el reino de los cielos y cuando usted hace esa transición su vida va a ser mejor yo dije su vida va a ser mejor cuantos quieren mover el cielo con su oración tenemos que transicionar a ser mejores creyentes y no seguir dando vueltas sobre cosas que no tienen eternidad no tienen eternidad nada de lo que usted obtenga en esta tierra tiene eternidad todo es temporal lo que tiene eternidad lamentablemente lo vemos de segundo o tercero eso eso déjalo por ahí pero mejor vamos a trabajar duro por el carro porque queremos el carro y el carro y el carro y el carro que tontería porque a la final el carro es temporal o sea pastor no puedo tener un carro no usted puede tener 10 pero 10 carros no lo van a hacer más feliz porque la felicidad de la cual le hablo siempre proviene del corazón tenemos que salir de lo temporal por eso usted ha perdido tanto cabello de esa cabeza por eso usted ha pasado noches enteras en vela porque pensando en lo temporal pensando en lo que quiere y no tiene pensando en lo que tiene y quiere más pensando en todo lo que desea y se le olvidó que usted ya no es un ser temporal usted es un ser eterno y como ser eterno debe comportarse alguien dice amén a eso dígale al que está a su lado compórtate como un ser eterno quiere que sepa algo o quiere saber algo se lo voy a decir la gente que vive la gente que se fue al cielo que vive en el cielo en el lugar que se llama cielo no andan flotando de nube en nube no viven en el lugar que se llama cielo cielo la gente que vive ya saben todo lo que pasa aquí se lo cuento después lea para que se vaya preparando cuando Samuel fue traído a la tierra y Samuel sabía toda la problemática que estaba sucediendo en el momento igual que Moisés y Elías cuando vinieron a hablar con Jesús sabían todo lo que estaba pasando por eso vinieron a hablar con Jesús eso quiere decir que los que viven allá saben lo que pasa aquí que pueden sentir ellos de nosotros lástima lástima verlo usted trabajando tanto quebrándose tanto el lomo por las cosas temporales cuando ellos dicen que tontería yo no sé las cosas que hay allá no sé pero sé que ya hay caballos y carros de fuego no no porque uno de ellos vino a buscar el día por eso lo digo en un torbellino entonces yo sé que ya hay carros de fuego o al menos así vinieron acá o tal vez brillaba tanto o a entrar en contacto con la atmósfera se encendió no lo sé pero hay caballos y hay carros yo no sé usted yo quiero ir allá un día me voy a mudar para allá completamente es decir me voy a ir no más nunca más volver y usted también entonces cuando oremos mentalicémonos a la eternidad porque eso es lo que va a hacer que el cielo se conmueva el que ora debe hacerlo desde la posición que entienda que está conmoviendo al cielo y su visión no es lograr un loro o un perro sino que el cielo se mueva a favor de la tierra por eso Jesús dijo más vosotros cuando oren entonces que le dijo que venga tu reino y que saca tu voluntad así como en el cielo así como en el cielo en la tierra ahora no se preocupe Dios no lo va a dejar con hambre pida el pan pero de cada día había un hombre en el antiguo testamento que superó a David en su servicio y adoración a Dios eso indica que la gente que ora se va perfeccionando en la oración escuche amén esa aquí ahora no hablemos del tiempo porque entraríamos en lo religioso no yo tengo que orar una hora yo tengo que orar dos horas yo tengo que orar tres horas mire deje de presionarse de esa forma porque la oración debe ser desarrollada y la oración debe ser una disciplina por llamarlo de alguna forma que sea espontánea y haciéndolo de esa manera le aseguro que su corazón va a anhelarla pero si usted empieza a imponerse tiempos créame lo que le estoy diciendo si usted se empieza a imponer tiempos y a decir pues tengo que orar una hora porque siempre empieza la competitividad en cuanto a la oración y cuánto hora yo oro una hora todos los días ah que bueno alguna gente no lo ora la gente mucha gente tiene capacidad de disciplinarse y pueden pasar una hora de rodillas o una hora encerrado en un cuarto pero no llegó nunca ningún sitio su oración porque lo que hicieron fue cumplir un tiempo y no hablar y deleitarse en la presencia de Dios cuánto quieren mover a Dios cuánto quieren mover al cielo salmo salmo capítulo 51 verso 17 asegúrese de cuando usted ore sea esto dice los sacrificios de Dios oígame los sacrificios de Dios usted debe entender que Dios ya no busca sacrificios porque ya su hijo fue sacrificado Dios busca adoradores eso sí que le adoren en espíritu y en verdad dijo Jesús mi padre busca adoradores pero nunca Jesús dijo mi padre está buscando gente que se sacrifique no porque ya él era el sacrificio óptimo esa enseñanza se la está dando la religión que se ponga chapitas aquí para cuando vaya a orar mientras más callos tengan en las rodillas más santo es o sea si eso es así entonces mi santidad no está en el sacrificio y la sangre de Jesús sino que mi santificación está en mi rodilla falso tenemos que salir de todas esas malas enseñanzas lastres religiosos que nos han desviado la atención de una relación genuina y espontánea con Dios y nos han impuesto un montón de dogmas un montón de imposiciones religiosas y un montón de formas que no tienen nada que ver con la esencia de Dios en ti eso debe ser echado a un lado porque nunca tendrás una oración saludable si sigues teniendo toda esta clase de lastre primero el tiempo segundo la forma tercero la posición cuarto las palabras quinto tengo que usar olvídese de eso cuando usted entre a orar como dice el Señor Jesús en Mateo 6 tranca la puerta y no dice más nada que un modelo usted puede usar el modelo o no puede usar el modelo o usted puede entrar a hacer lo que el Espíritu Santo le dirija a hacer y olvídese ya de las formas pastor puedo orar acostado si puedo orar en el baño si puedo orar en la cocina si puedo orar trotando si puedo orar caminando si puedo orar bañándome en la playa si pues esto quiero que todos los hombres levanten manos santas en todo lugar eso indica que la oración se puede hacer en cualquier lugar que usted quiera hacerlo usted puede orar pero voy a asegurarme de algo la oración no es un sacrificio y lo que Dios está buscando no es mi sacrificio lo que Dios está buscando de mi lo dice más adelante es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado un corazón que está completamente rendido a Dios y que no quiere otra cosa que no sea la voluntad de Dios en él cuando usted ora desde ese lugar yo le aseguro dice la biblia Dios no va a desechar esa persona ni la oración de esa persona porque esa persona se acercó con el corazón correcto por eso y tanta gente tanta gente sin recibir nada del cielo o poco del cielo porque no saben pedir no saben acercarse a la presencia de Dios no saben cómo hablarle a un Dios grande y poderoso no saben cómo acercarse a un Dios que es todo poder pero es todo amor cuánto se logra con un corazón contrito y humillado cuánto se logra con un corazón rendido ante Dios cuánto se logra con un corazón que puede quebrantarse con facilidad delante de Dios se logra mucho se logra más que con una oración de esas que exige porque a la verdad no me atrevo a exigir me atrevo a pedir con respeto y humildad me atrevo a rogar pero no me atrevo a exigirle a Dios no me veo en la condición de exigirle nada sólo si su gracia me toca sólo si su bondad y benevolencia lo son conmigo yo puedo entonces pedirle con respeto con mucho respeto pero también con mucho amor cualquier cosa en el nombre de Jesús pero exigir salga de ahí no importa qué predicador lo emocionó diciéndole que usted podía exigirle a Dios pero déjeme decirle algo si usted sigue exigiendo a Dios no recibirá nada porque Dios mira de lejos al altivo o sea de lejos es de lejos Dios no quiere tener a un altivo cerca pero el humilde el exalta cuantos quieren orar desde la humildad del corazón esa es la oración que mueve a Dios y que mueve al cielo otra que mueve a Dios Salmo 17 está claro en el verso uno dice oye oh Jehová una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaños y usted dirá bueno si yo mentí estoy frito usted sabe que ofende digo a alguien como Dios que usted dorando le diga al Señor gracias Señor por mi sanidad yo los he oído algunos de ustedes y cuando sale de aquí el hermano le pregunta hermano como sigue mal hermano me sigue doliendo igualito el ángel el ángel que acampa alrededor de los que le temen y le defiende todo el mundo aquí tiene al menos un ángel al menos uno los que avanzan al reino de Dios tienen tal vez dos tres cuatro cinco de acuerdo al problema en que estén metidos pero todo el mundo tiene al menos un ángel el ángel que acampa alrededor suyo que está con usted para arriba y para abajo aparte del Espíritu Santo que vive en usted que dirán ellos cuando usted aquí en el altar dijo gracias por mi sanidad Señor yo estoy sano y cuando sale ya le dice el hermano no estoy enfermo el Espíritu Santo ve al ángel y le dice que mentiroso este tipo vale tú lo oíste tal vez el Espíritu Santo le dice al ángel tú lo oíste lo que dijo ahí el ángel le dice si yo lo oí y mira lo que le dijo el otro hermano diga conmigo Señor líbrame de labios que hablen engaño porque David dice que oye oh Jehová y está atento a mi clamor yo podría decir que David relaciona unos labios que hablan lo que creen con una oración que oye Dios claro que sé esté atento a lo que usted habla y que no sea diferente a lo que usted oró solo vuelve a repetir esté atento a lo que usted habla y que no sea diferente a lo que usted oró Señor gracias porque tengo todo el dinero o sea deje de decir cosas que usted ni siquiera cree le voy a decir una cosa la confesión positiva no es fe la fe tiene obras correspondientes yo conozco un hombre que entendió que no tenía la fe y le dijo al Señor Jesús le dijo Señor ayuda mi incredulidad o sea él le dijo no se puede hacer yo soy sano no le dijo Señor la verdad ayúdame a creer y Jesús lo ayudó mire yo prefiero ser sincero con Dios que está tratando de decirle a Dios o sea yo estoy hablando de la oración cuando usted salga a confesar bueno es otra cosa si usted anda por ahí en la calle diciendo estoy sano por la herida de Cristo eso está bien pero cuando yo vengo a orar no voy a pintarle un cuento al Señor tengo que decirle la verdad de lo que yo soy de lo que yo tengo o no tengo o mi corazón o sea cuando yo oro tengo que ser sincero que es lo que Dios no desecha un corazón contrito y humillado y que es lo que David dice Señor oye mi oración que te lo hago sin labios que dicen engaños te estoy diciendo toda la verdad de lo que yo soy ahora asegúrese que cuando ore nadie lo esté oyendo digo para que no oigan sus confesiones ¿cuántos están entendiendo eso? ¿cuántos quieren orar eficientemente? Salmo 102 verso 1 Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare ¿qué lee usted en este verso? ¿qué lee? lee apatía conformismo lee inconsistencia ¿sabe que yo leo ahí? desesperación intensidad no escondas no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare no está fácil pero lo que estaba pidiendo David no podía esperar mucho oígame un ejemplo usted llama a alguien María María responde sí cuando puedas vienes María le dice ok pasaron 20 minutos y a los 20 minutos María llegó ah bueno no hay apuro María está bien mira María necesito esto y esto ah ok está bien hay otra forma María sí puedes venir sí ah bueno ven María viene y le digo lo mismo pero hay otra forma María ah apúrate 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 María María apúrate 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 corre María corre María va a llegar casi en narizando se va a llegar María corriendo y tal vez termino de decirle lo mismo pero la forma en que yo le llamé amerita que rápidamente ella se mueva a responderme a mí porque la estoy llamando con urgencia con desesperación la estoy llamando con toda la pasión que tengo para que ella llegue rápido eso lo decide usted como usted ahora es su asunto si su problema no es muy grave seguramente orará señor bueno sabe señor que este problema ok pero si usted ve un hermano dice señor ayúdame señor apúrate inclina a mí tu oído respóndeme rápido señor no se queje ni le diga hermano que estoy orando no 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 el hermano tiene un problema más grave que el tuyo y si no es más grave que el tuyo él quiere un milagro más rápido que tú así que esa intensidad va a referirle a Dios la urgencia que tú tienes de tu petición alguien dice amén a eso por eso yo no puedo orar por Venezuela pasivamente no puedo orar por Venezuela señor bueno ven cuando algún día pueda no ven ya señor interven en todos los corazones de los venezolanos señor ven a nuestro país señor camina por las calles de Venezuela ayúdanos a levantar tu nombre ayúdanos a que este país te conozca y te ame y es urgente cuantos están orando en carácter de urgencia por Venezuela Padre Santo David tenía un problema no lo sé pero la cosa era serio el hombre se olvidaba de comer en serio si usted quiere seguir leyendo en casa lo lea porque mis días se han consumido como humo mis huesos cuartizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades este hombre estaba metido en un problema muy serio no está fácil decirle a Dios inclina a mí tu oído o sea Señor óyeme apresúrate apúrate Señor pero este hombre conocía a Dios entonces puedo creer que si usted quiere que su milagro llegue rápido tiene que orar con carácter de urgencia dígale que estás al lado hermano tu tiempo lo determina tu pasión al orar Santiago capítulo 4 la oración que mueve al cielo es la que se hace con una motivación correcta mi motivación no busca gloria mi motivación no busca aplausos mi motivación no busca humillar a nadie mi motivación no busca competir con nadie es muy importante para que usted pide lo que pide escuche aménes aquí entonces el verso 3 dice pedís y no recibís verso 3 capítulo 4 de Santiago pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites óigame esto no contradice óigame esto no contradice Mateo 6 cuando Jesús dice vuestro Padre sabe de que vosotros tenéis necesidad antes que vosotros pidáis vuestro Padre ya sabe de que vosotros tenéis necesidad eso está claro lo dijo Jesús pero Santiago dice que el problema del pedir cosas que sin duda alguna también hay que pedirlas en su momento recae entonces en la motivación para que la pides hay una forma de pedir cosas que tú necesitas pero el verso traduce no exactamente vuestros propios deleites es decir cosas que solamente tengan que ver con tu individualidad y no con las cosas que pueden tal vez bendecir a muchos o avanzar a muchos esto puede implicar también tiene una connotación muy parecida a pasiones desordenadas que también está en una carta escrita por Pablo es decir lo que refiere en la palabra que aparece acá no es exactamente una cosa sino una mala motivación entonces cuando el asunto de pedir le da dignidad a tu petición si lo que tú estás pidiendo aunque puede ser lo mismo que esté pidiendo el hermano del lado pero la diferencia está en la motivación quien da la connotación de diferencia el corazón que está motivado por esto o por aquello cuídate de la motivación cuando pidas algo te vuelvo de repetir eso cuídate de la motivación cuando pidas algo y trata de descubrir en tu petición si hay orgullo si hay soberbia si hay egoísmo porque esas cosas siempre van a hacer que tu oración no pase del techo escucho aménes aquí cuántos quieren aprender a orar bien ok ahora vaya a Mateo capítulo 6 verso 10 solamente se lo voy a después lo leo en casa pero la oración que mueve a Dios siempre será la que pide el reino es el verso 10 que dice que venga tu reino y el reino de Dios yo se los dije en otros mensajes anteriores no es específicamente una una declaración de palabra sino una autoridad que proviene de el lugar es decir cuando usted llama el reino de Dios y dice venga el reino de Dios a este lugar usted está pidiendo todo lo que el reino de Dios es viniendo a este lugar lo que hace entonces que la declaración que venga tu reino es una declaración de traer el cielo a la tierra en su máxima expresión al lugar donde usted está alguien está entendiendo eso y el reino de Dios tiene algunas características como los valores y principios cuando usted ora por el reino de Dios no puede dejar de orar para que venga según el capítulo 12 de Apocalipsis el poder la salvación la revelación es decir son cosas que trae el reino de Dios me estoy explicando cuando yo digo que venga tu reino y yo oro Señor que venga tu reino yo estoy pidiendo que venga cosas que no son de esta tierra que no son las cosas por las cuales tal vez voy a pedir más adelante o ya pedí es otra clase de cosas por llamarlo otros otros ítems es decir cuando yo digo que venga tu reino y oro diciendo venga tu reino estoy trayendo e invocando cosas diferentes a las cosas materiales le repito como revelación como salvación como autoridad cosas que el reino de Dios tiene como características claras por eso donde donde se ora que venga tu reino hay un establecimiento de poder y autoridad inmediatamente la oración que mueve a Dios según Lucas 18 es la que se hace continuamente y sin desmayar eso está en Lucas capítulo 18 verso 1 y le refirió Jesús una parábola destacando la importancia de orar siempre y no desmayar cual es la oración que mueve a Dios la que se hace continuamente y no desmaya le digo a usted en esta noche no importa que haya orado seis meses o un año por esa causa si usted no ha visto el milagro no deje de orar por eso siga orando por eso hasta que vea un milagro en esa situación o hasta que Dios intervenga en esa situación porque Dios ha prometido intervenir como no le va a hacer Dios justicia a los que claman a Él día y noche le estoy diciendo que un hombre o una mujer que se empeñan en orar siempre y no desmayen en esa causa van a ver una intervención del cielo en eso alguien dice amén no escuché alguien dice amén Mateo capítulo 15 verso 24 no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme socórreme respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos cuál es la oración que mueve a Dios la que no se desanima no importa lo que vean y no importa lo que oigan y yo no estoy hablando de una mujer que estaba viendo circunstancias no, 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 no esta mujer estaba frente a Jesús esto es serio porque Jesús de inicio la ignora de segunda le dice no de tercero le dice no tres negaciones le dijo perra no, 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 no usted no no, no que eso era un término no, eso era un término muy, muy ofensivo se le decía perro a los incrédulos o a la gente que tenía a prácticas paganas se le decían perros los religiosos y las personas que eran creyentes les decían a esta clase de personas perros así que sin duda esta mujer era de esa línea y ella lo reconoció porque si no lo hubiera reconocido no le hubiera dicho si señor le hubiera dicho no señor perra no que me importa no está bien echarle el pan de los hijos a los perros ah no fue perrillo perro es perro grande o chiquito y no era un discípulo no era un religioso era el mismo Jesús diciéndole a esta mujer no está bien espérate yo tengo hoy unos milagros que tengo aquí en mi corazón que ya Dios me dijo el Padre me dijo que lo hiciera pero o sea yo tengo una cantidad de milagros no sé que creo que para ese día ella no estaba en ningún no aparecía por ningún lado porque Jesús se negó tres veces y la última vez le dijo bueno Jesús tal vez dijo bueno si hay algo que la gente no aguanta es que le ofenda la dignidad ojo eso sí usted lo sabe usted lo sabe hay una cosa que nos hace mucho daño que se llama la dignidad humana por supuesto esa dignidad humana atenta muchas veces contra nuestro futuro y nuestro destino porque una de las cosas que Jesús tocó en esta frase fue la dignidad de esta mujer y entonces la mujer le dijo cuando le dijo perrilla Jesús le dijo no está bien echarle la cosa a los perros ella le dijo sí señor wow 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 señor yo no me voy a defender ante ti si tú me dices que soy una perra pues óyeme ladrando pero yo no me voy a defender ante ti porque mi necesidad de un milagro para mi hija es mayor que la dignidad de mi corazón y en esto no hay negociación cuántas veces quieres que ladre lo voy a hacer cuántas veces quiere que pida lo voy a hacer pero lo que tengo en mi corazón no es dignidad es fe y cuando Jesús dio esta fe le dijo mujer grande es tu fe hágase contigo conforme a tu fe y quiero decirle ahora que cuando usted le pida algo a Dios no dude ni esto de que lo va a recibir alguien dice amén no escuché alguien dice amén a eso usted cree que yo dudo aunque leo los periódicos si lo leo si lo leo pastor y usted no oye el noticiero casi todos los días pero no importa lo que vea no importa lo que oiga yo no dudo de lo que estoy pidiéndole al Señor estamos convencidos de que vienen días de gloria para este país estoy convencido de que lo que vamos a ver en los próximos años jamás se ha visto en Venezuela porque son buenas cosas Diego amigo vienen buenas cosas para nuestro país no le oigo diga vienen buenas cosas para nuestro país grítelo vienen milagros de caminos para mí vienen milagros de camino para mi nación vienen días de gloria para mi nación usted no va a ver a Venezuela en un barranco usted va a ver a Venezuela levantándose entre todas las naciones de Latinoamérica a causa de la oración de su gente a causa de los que estamos orando en este país llorando por nuestra nación trabajando por nuestra nación Dios no va a pasar por alto nuestra oración el evangelio cambia las vidas para bien y para siempre el evangelio cambia la tristeza y la convierta en vos cambia las familias las comunidades está cambiando nuestra nación la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela el cambio para nuestra Venezuela el evangelio cambia el evangelio